En un fugaz operativo, la policía logró recuperar una moto que habría sido robada en el sector El Pescador de Cincelejo. Se indican de este hecho a Leonardo Fabio Arrieta, de 18 años, y a Luigi Darío Méndez, de 21. Se conoció que todo inició cuando un mototaxista recogió un pasajero y se movilizaba por el sector El Pescador, salida a Tolú. Allí fue interceptado por dos presuntos delincuentes que se movilizaban en otra motocicleta y lo intimidaron con un arma para que le entregara el vehículo. El parrillero se bajó y despojó de la moto al hombre y se dieron a la huida. De inmediato fueron alertados unos uniformados de la policía que cruzaban por el sector y desplegaron un operativo e iniciaron una persecución. Los supuestos atracadores fueron alcanzados en el barrio Los Pioneros y obligados a devolver la moto. Los dos fueron llevados a la URI de la Fiscalía. Trenoticias para estar bien informado.